Bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta actividad, al doctor Antonio Leoni de León, que es director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, director del INIL, quien es nuestro anfitrión. Hoy esta actividad está organizada por esas dos unidades académicas en colaboración también con la Escuela de Antropología. La conferencia que vamos a escuchar está a cargo de las dos personas más expertas en la temática de lenguas indígenas de nuestro país, como son el doctor Marcos Guevara Berger y nuestro compañero Alí García Segura. El doctor Marcos Guevara es profesor e investigador de la Escuela de Antropología, muy conocido por su amplia experiencia tanto en la actividad institucional de la UCR en pro de las comunidades indígenas, como por su trabajo de campo de muchos años. Y el señor Alí García Segura es consultor indígena de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, que ha trabajado con nosotros por muchos años y es colaborador, aparte de muchas otras instituciones en el país donde él colabora, lo hace con el proyecto sobre el cual vamos a hablar hoy, que se llama Conflictos Territoriales e Interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica, Aportes Interdisciplinarios para su Resolución, su proyecto dirigido por el doctor Marcos Guevara. Y en este marco vamos a escuchar la conferencia de hoy, que se titula El asiento de Sibú, Aportes a la Identidad de la Nación Bíbrica Bécar, la lingüística en el marco del proyecto Ucrea, Conflictos Territoriales e Interétnicos en Buenos Aires. Vamos a tener los dos expositores que nos van a hablar por unos 30 minutos, luego vamos a abrir un espacio para preguntas, vamos a pedirles a los participantes que pidan la palabra en ese momento por medio de la manita azul, y vamos a grabar la sesión también para que esté disponible para todo el público interesado. Entonces, sin más, le doy la palabra al doctor Marcos Guevara. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de interactuar de esta manera en estos tiempos tan complicados. Yo no realmente quisiera ver a las personas de frente, pero bueno, por lo menos tenemos la tecnología para apoyar este intercambio y no detener nuestras actividades y poder aportar un grano de arena en estas circunstancias al debate académico. Bueno, Carla dice que yo soy experto en lenguas, pero realmente quiero decir que no, no soy experto en lenguas, pero por supuesto que me interesa mucho el tema y siempre he estado muy cerca de los colegas de lingüística porque sus aportes han sido verdaderamente fundamentales y voy a hacer una pequeña referencia a eso hoy. Bueno, quisiera entrando mostrarles la pantalla. Este es el objeto del que vamos a hablar hoy, que es el llamado asiento de Sibuk. Al iba a hacer una explicación más detallada en un momento, pero ustedes se dirán, bueno, ¿qué hace un objeto y qué tiene que ver esto con la lingüística? Sin embargo, hilando un poco, quiero recordar nada más un concepto de Roland Barthes que retoma, retomando a Saussure, ¿verdad? Y todo esto tiene mucho que ver con la lingüística. El sistema semiológico primario es el que construye Saussure, que revoluciona la lingüística. Bueno, ya hay otros aportes, no nos vamos a referir a eso porque me estaría metiendo en camisa de once varas, se lo dejo a los colegas de lingüística, pero lo que quiero decir es que el sistema semiológico secundario que es el que trabaja Barthes, ¿verdad? A partir de la definición de Saussure es como retomando lo que es el sistema semiológico primario, ¿verdad? Con significante, significado, el signo, donde el signo de nuevo se convierte en un significante con otro significado, ¿verdad? En un fenómeno que él llama la significación. Entonces, realmente esto tiene mucha relación, ¿verdad? Y como lo vamos a ver, es decir, el aporte de Ali, que es realmente desde el concepto, en Bribri especialmente, para realmente entrar luego a esta parte del concepto. Entonces, me salgo un poquito de ahí para que nos podamos estar viendo. Bueno, voy a hacer primero una muy breve contextualización del proyecto que mencionó Carla, ¿verdad? Que es el de conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica, aportes interdisciplinarios para su resolución. Quiero decir que esto realmente inició más o menos en el año 2014, en el contexto del Consejo Universitario, que conformó una comisión especial por la preocupación que existía por las manifestaciones de violencia, especialmente en Salitre, y luego en Térraba, y luego esto se ha generalizado en todo el Cantón de Buenos Aires, hacia los pueblos originarios de esa región. El Consejo produjo un informe que voy a, nada más a mostrar, voy a salirme de esta, a ver, disculpen un segundo, como no soy muy experto en esto, necesito salirme como es, así que esto sí, a ver, ajá, empezamos con esto, y el informe, aquí les muestro nada más lo que fue la portada de este informe, ¿verdad?, que se puede conseguir en línea en el Consejo Universitario, por cualquiera que tenga interés, ¿verdad?, ahí hay un análisis que se hizo durante dos años, dándole seguimiento a la situación. Esta imagen que ven ahí es una imagen que está en la escuela de Yeri, ¿verdad?, que realmente tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, y que está en Bribri, y básicamente lo que significa es que Sibú le dijo a Iriria, a la niña tierra sagrada, que debía cuidar a las semillas, que son los clanes, y Sibú también le dijo a las semillas, a los clanes, que debían cuidar a Iriria, ¿verdad?, es el mural que está en la escuela de Yeri. Entonces, eso es como el inicio de nuestro proyecto. Luego, terminando el período de la comisión, se abrió la convocatoria, la segunda convocatoria del proyecto SUCREA, decidimos participar ampliando, ampliando de las personas que habíamos participado en la comisión, ampliando a varias disciplinas, formamos una propuesta, la cual dichosamente fue seleccionada, y arrancamos en principio en marzo del 2018, pero con todos los trámites de lo que significa el consentimiento informado y todo eso, pues, digamos, se demoró un poco más, y digamos que arrancamos realmente en junio del 2018 con nuestro trabajo. Voy nada más a referir lo que es la pregunta, para no hablar de objetivos, y eso que puede sonar aburrido en este contexto, de la pregunta generadora que definimos para el proyecto, y que dice así, ¿cómo se han generado históricamente los conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires?, ¿qué factores han propiciado su agudización reciente, en Salitra y Terra, y qué se puede proponer a partir de su estudio para resolver estos problemas? Esa es la tarea que tenemos entonces. El proyecto en principio trabajó dos años, del 2018 a marzo del 2020, pero estamos con una propuesta para ampliarlo, la cual ha sido muy bien recibida por el Consejo Académico de Ucrea, y continuar nuestro proyecto hasta julio del 2022. Así que nos encontramos en este momento remodelando un poco el proyecto, ampliamos el equipo con algunas personas, y luego, pues la idea es entonces continuar, allí dichosamente se pudo incorporar desde el principio, y sus aportes, pues lo han sido para nosotros fundamentales. La ubicación del proyecto, como bien lo dice el título, es la región de Buenos Aires, y ahí muestro en este circulito, bueno, estos territorios, que son los territorios indígenas de Buenos Aires, digamos que aquí está el de Chinaki-Cha, que formalmente está en Pérez de León, pero realmente es parte de la dinámica de toda la región de Buenos Aires, porque es un territorio cabeca. Entonces tenemos Ujarrás, Salitre y Cabagra, hacia el norte, y un poco más hacia el sur, Terra, que es esto en verde, Boruca y Curré. Entonces, básicamente el proyecto se ha centrado en Salitre y en Terra, pero lo describimos en el contexto de Buenos Aires, porque como decía, realmente el contexto de violencia y de lo que está sucediendo en la región no es exclusivo a estos dos territorios, sino que es en todo el cantón. Los integrantes en este momento del proyecto, hablo de la propuesta que tenemos ahora en mano, que va a continuar, y son los que aparecemos ahí. Yo soy, como dijo Carla, el coordinador del proyecto. El proyecto está alojado en el CIAN, en el Centro de Investigaciones Antropológicas, con la coordinación científica de doña María Eugenia Gossoli, María del Carmen, que es la directora, estos compañeros y compañeras, que son los investigadores principales, y como ven entonces ahí tenemos, bueno, a Dalí, por Filología, Lingüística y Literatura. Tenemos dos colegas de Derecho que se están integrando ahora. Cine Azúñiga, del CIGD en la UNED, que es de Trabajo Social, de Historia Alejandra Bosa, que creo que está conectada. Roberto Castillo y Francisco Solano, de la Escuela de Geografía, que hacen un trabajo de mapeo comunitario, muy interesante. Luis Mariano Sáenz, que es sociólogo, que trabajó en el Consejo Universitario y estaba nombrado por la Escuela de Sociología, ahora está nombrado directamente por el CIAN, pues se ha acogido a la pensión. Marvin Amador, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que se integra en esta nueva etapa, junto con Helga Arroyo, de la Escuela de Psicología, María Paula Barrantes, de la Escuela de Ciencias Políticas, y DENIA, que también la vi conectada de la Escuela de Antropología y del CIAN. Como investigadores externos, asociados, tenemos a Leila Rodríguez, de Cincinnati, Genio Barreto, de la Universidad de Brasil, de Silvele Lías, de la Universidad de San Carlos, y don George Grumberg, que nos acompaña en pantalla hoy de la Universidad de Viena. Entonces, eso es como el equipo de trabajo. El aporte de Ali estaba consignado en el proyecto original, en un objetivo que decía así, indagar los conceptos de las lenguas vernáculas que refieran los principios tradicionales de convivencia social y tolerancia, relación con la tierra y naturaleza, derechos territoriales, organización clánica, entre otros, que permitan un entendimiento de los conflictos territoriales e interétnicos desde la perspectiva propia de la cosmovisión indígena. El propósito, el espíritu de Talamanca, como todos sabemos, pero no era solo indagar la conceptualización en Bribri, lo cual para el proyecto ha sido fundamental tener esa voz experta de alguien que puede decir realmente qué significan las cosas, no como a veces las hemos traducido rápidamente, sino en su profundidad, qué significa y qué implicaciones tiene. Y con la intención también de investigarlo en Azore, en la lengua de los teribes, que ya se ha dejado de hablar, lamentablemente, en Terra, pero donde hay como un movimiento de revitalización, y entonces mucho interés en esto, y aprovechando que Ali tiene un tío que es Teribe, casado con una hermana de su mamá, pero entonces que es familia cercana y con él estamos planeando, todavía no lo hemos podido ejecutar, pero una gira de trabajo en la región de Telire en Panamá para estos propósitos, y en eso estamos y es parte del trabajo. Yo en este punto quisiera más bien pedirle a Ali que se pueda referir a su trabajo, a cómo realmente el trabajo alrededor de los nombres de los clanes realmente ha sido fundamental para nuestro proyecto. Luego, más adelante, referiremos por qué este trabajo de clanes, con nombres de los clanes, y esto puede ser tan importante para el trabajo que estamos haciendo en general en Salit, ¿verdad? Pero en este momento, Ali, no sé si quisieras aportar en esa dirección. Bien, gracias. No sé si, Carla, ¿iba a decir algo, Carla? No, te escucho. Ok, bueno. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos que nos acompañan. Sí, como decía Marcos, el aporte que, digas, de alguna forma me invitaron a hacer con el proyecto, realmente es cómo, como decía Marcos, es cómo podemos entendernos y llevar a mejor entendimiento cada actividad o cada relación de programas o proyectos que hacemos hacia la comunidad. Sobre todo como hablante Bribri, porque yo siempre le digo a ustedes o a los compañeros con que trabajo que a veces cuando la gente nos habla, nosotros que somos hablante y viviente Bribri, nos dice una cosa, nos plantea algunos programas y nosotros tenemos en la mentalidad una idea porque es lo que nosotros vamos entendiendo en nuestra cultura y nuestra lengua y realmente a veces el proceso o el proyecto quiere decir otra cosa. Entonces, digamos, la idea principal de todo esto es cada vez, por ejemplo, yo le decía a Marcos cuando empezamos en este proyecto en que se habla de conflicto, ¿verdad? Este, y a veces los compañeros entendemos conflicto en varias formas, digamos, una cosa es si uno le dice a un compañero que es un conflicto es un choque directo, en Bribri se dice Ñipu, y Ñipu que es agarrarse y darse ahí a moquetazo como le dice comúnmente. Entonces, realmente a veces esta situación crea más, a veces, no entenderlo bien en la comunidad, la gente lo que va a entender es que los procesos o los proyectos que llega a la comunidad llega a buscar enfrentamiento entre un grupo y otro. A veces eso hace más efecto negativo que positivo. Entonces, yo lo que planteaba es que cómo empezamos a conversar y hablar con esta comunidad, pero desde el entender de los pueblos y nosotros entendemos desde nuestra lengua y nuestra cultura porque construimos a través de nuestra lengua el mundo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos entendiendo es cómo nosotros vamos construyendo. una de las cosas que, por ejemplo, siempre hablo de estos en los proyectos, cuando se habla sobre todo de este tema en el sur de derechos sobre la tierra o derechos indígenas sobre las tierras, realmente la persona que lo dice en español o el abogado o quien sea va por una dirección y nosotros totalmente a otra dirección porque son dos conceptos que no los podemos entender nunca. no hay no hay una relación cercana o entender o algo así. Entonces, ¿cómo podemos abordar sobre todo el problema en el sur que tiene que ver con tierra? ¿Cómo se puede abordar? Porque lo que se ha hecho hasta ahora en estas comunidades hemos estado yendo ahí constantemente en reuniones y eso, ver esos problemas. Si uno ve la historia en la comunidad del sur viene un problema de eso de uno quita un problema hoy mañana es el mismo otro lado y pasó mañana es el mismo por todo lado. Entonces, no estamos resolviendo nada. Estamos simplemente cambiando de lugar. Entonces, la idea en este que yo le he dicho a los compañeros es que si se va a trabajar hagamos algo que pueda realmente aunque no resolver el problema porque es una situación de mucho tiempo no se va a resolver pero por lo menos acercarnos a lo máximo a entender si realmente lo que hacemos tiene un efecto positivo o más negativo o más negativo que positivo. Entonces, la función mía es precisamente cada vez en las reuniones o conversar con ellos tratar de explicar y entender primero desde el punto de vista de nosotros como Bribris que en caso de Salitre y Cavagra son hablantes de Bribris cómo poder entender mejor estas cosas cómo explicar mejor cuando ellos hablan de su tierra y sus líneas familiares de Tsegu y clanes qué significa porque para ellos es importante todavía en la comunidad del sur es importante en este momento todavía la línea familiar los clanes por eso yo cada vez que uno llega ahí ellos lo primero preguntan es qué clan es uno ¿verdad? para marcar la relación pero también eso tiene que ver con la tierra en el término tradicional nosotros no es en vano que nosotros nos llamamos con un montón de por ejemplo Cibrihuac que es mi línea familiar o Univac o Tuarihuac tiene que ver con animales plantas y esto y somos parte de eso entonces cómo podemos desarrollar este trabajo y tratar de explicar con los compañeros y compañeras en la comunidad y no pensar no verlo no imponer el lenguaje de afuera para que ellos puedan primero sentir que estás tratando de ver la situación desde su perspectiva tradicional digamos a gran edad con los trabajos que nosotros hemos venido tratando de desarrollar entonces esto tiene que ver mucho en el sur que todos los compañeros trabajan y hablan mucho de la línea familiar de los clanes cuántos clanes hay y entonces algunos dicen ah sí soy yo soy Bribrihu soy Cabeca o por eso tengo derecho en esta tierra o qué es eso acceso a la tierra por el hecho de que yo soy de clan o qué línea clanes es digamos los trabajos que nosotros hasta ahora hemos venido tratando de desarrollar en este proceso eso digamos nos lleva a otra situación que en las comunidades del sur yo como hablante Bribri lo paso constantemente viendo con ellos es por ejemplo una de las cosas cuando yo llego en el sur o en Salitre o en Cabagra casi siempre 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 lo primero que me preguntan antes de todo es ¿de qué clanes? es primera para marcar ver la relación segundo siempre ellos hace referencia a Skazka y Skazka en Bribri significa desde nuestro lugar y siempre está relacionado en Talamanca en Talamanca todo lo que es Skazka o Skawak está pensado hacia la hacia la parte de Talamanca entonces cuando uno habla por ejemplo con la gente mayores en el sur me recuerdo mucho con el trabajo con don Gregorio siempre hablaba de Swarath Skak o Swat Skak o Sawak o Skak o sea todos los conocimientos y sabiduría que nos dieron en nuestro lugar y siempre eso pensaba en Talamanca entonces es decir en esta zona ellos hacen mucha relación precisamente eso nos llevó a ver estas nuevas propuestas con el asiento de Sibu y todo eso porque a la comunidad indiquen es importante reivindicar ese concepto sobre todo sentir sus planes de trabajo y eso que ellos pueden desarrollar lo pensado desde su punto de vista desde su lengua desde su cultura y es más o menos lo que hemos estado haciendo ¿quiere decir algo Marcos? Bueno sí aquí la idea del trabajo que hemos empezado con Ali en el marco de este proyecto es el de comprender a Talamanca como un referente como un referente general realmente para 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 muchos pueblos en primer lugar por supuesto para para lo que Ali conceptualiza como la nación bríbrica que él conceptualiza realmente esto como un gran pueblo ¿verdad? Quiero decir que no es no es algo exclusivo de él realmente ha sido también un posicionamiento que doña María Eugenia Bozoli ha tenido en el pasado y yo mismo en algún momento ¿verdad? cuando trabajé sobre en Talamanca este entonces realmente yo mencioné esto como la mitología talamanca ¿verdad? porque es el concepto con el que aparecía en la literatura colonial pero obviamente que el concepto de nación bríbrica es mucho mejor nación es por cierto un concepto que también la literatura colonial refiere es decir los propios españoles entendieron a Talamanca como una nación ¿verdad? así fue como la describieron y bueno en esta línea creo que es muy importante reconocer aportes que ha hecho la lingüística y aquí quiero recordar lo que había ya consignado don Adolfo Constella ya hace muchos años que ha sido reconocido por todas partes con respecto a la evolución de las lenguas del estipe chipchense aquí rápidamente reproduzco un poco el gráfico adaptado de sus principales escritos en esta dirección pero lo que quiero decir y que es tal vez un hallazgo que los colegas de lingüística no tienen idea de cómo esto puede impactar a las ciencias sociales y en especial a la antropología y a la arqueología ¿verdad? y que es este es decir los cálculos que ha podido hacer la lingüística a partir del estudio comparado de todas las lenguas del estipe chipchense ¿verdad? es proyectar realmente un tiempo en el cual se ha dado esa evolución desde una lengua común en el pasado y que se calcula o que han calculado las lingüísticas con sus métodos particulares ¿verdad? de una profundidad histórica de 6 a 7 mil años para hablar nada más del chipchense esto por supuesto va para atrás porque América estuvo poblada desde hace más de 30 mil años entonces hay otras relaciones entre el chipchense y otras lenguas lencas y de otros lados de América Central y todo esto va todavía más atrás pero para agarrar solo el chipchense ¿verdad? y la noción de que el origen de estas lenguas podría estar realmente en la zona frontera entre Panamá y Costa Rica del lado de Taramanco o sea que Taramanca es un punto focal a partir del cual realmente hace 6 a 7 mil años se empiezan a dispersar estas lenguas y se van realmente ahora ahorita vemos un gráfico creo que aquí lo tengo ¿verdad? toda esta región que vemos en verde ¿verdad? y los números son estas lenguas que se reconocieron dentro de del estirpe chipchense pero la reconstrucción de lo que llamó don Adolfo el proto chipchense ¿verdad? que es a partir de la comparación de las lenguas logra encontrar algunos radicales comunes a todas estas lenguas y por eso permite plantear que realmente refiere una lengua de origen de hace 6 o 3 mil años es realmente interesantísimo ¿verdad? porque tiene radicales cuyo significado va en la dirección de sembrar de yuca calabaza maraca y tabaco que son algunas que él trabajó quiero decir que este hallazgo es interesantísimo porque de acuerdo a los arqueólogos la agricultura empieza realmente hace 3 mil años ¿verdad? entonces quiere decir que estas poblaciones que no eran todavía aldeas agrícolas tenían vocablos ya relacionados con productos ¿verdad? de la horticultura ¿verdad? entonces ya tenían prácticas agrícolas hace 6 o 7 mil años y esto realmente es un hallazgo donde todavía la arqueología tiene que trabajar para llegar y alcanzar lo que ha planteado la lingüística la genética también ha encontrado resultados parecidos ¿verdad? a partir de cálculos particulares entonces este gran territorio es el gran territorio de las estirpes chichenses donde vemos entonces lenguas desde Honduras hasta la región fronteriza entre Venezuela y Colombia y esto cambia absolutamente un concepto que la educación lamentablemente difundió en algún momento ¿verdad? y se hablaba de los pueblos indígenas de Costa Rica como pueblos que éramos de influencia mesoamericana o de influencia suramericana ¿verdad? es decir la conceptualización que ha logrado hacer la lingüística es que aquí más bien deberíamos hablar de los pueblos de la región de Colombia incluyendo a los chichenses como pueblos de origen centroamericano ¿verdad? entonces más bien es al revés esa conceptualización que ha hecho que no pensemos lo nuestro como algo original y propio ¿verdad? debe ser cambiada radicalmente más bien aquí se intentó esto aquí fue un punto de partida cultural de toda esta estirpe y también de la agricultura como lo muestran los vocablos que señalaban entonces esto es un punto fundamental yo iba a agregar un poquito más perdón Marcos en ese la relación del trabajo porque por ejemplo hay una cosa bien curiosa en Sanitre y en Cabagra usted le pregunta a ellos ¿cómo se llama? ¿cómo dice usted en Bribri montaña? ellos dicen Uyu ¿verdad? y es verdad es el nombre que ellos usan para decir montañas montañas así simplemente montañas sin embargo la palabra unyu se refiere exactamente a un lugar una montaña muy importante para los bribris y cadáveres que está en la parte de la cordillera talamanca es el nombre especialmente de ese lugar precisamente viene de un de olla ¿verdad? y yo de hacer esos lugares en la en la cabecera del río Laricoen arriba arriba y eso ellos acuñaron para nombre para decir a las montañas pero eso se refiere exactamente a una montaña específica y sagrada entonces toda la referencia sobre la origen de esas cosas está refiriéndose a este lugar y ellos tienen eso como punto muy importante y me recuerdo con don Jorge Gregorio que hablábamos nosotros tenemos un concepto de los bribris y cabecales de un punto del alto del río Lari donde nace estos pueblos son cuatro pueblos Boruca Naso Bribri y cabecas ¿verdad? sale de un solo punto y ahí se se separan ¿verdad? y toda esa percepción por eso yo le decía es importante trabajar con nosotros con esta comunidad como bribri ¿verdad? y cabecales pero nosotros en este caso bribri este buscando todo ese esa identidad ¿verdad? y tratar de traerlo ahora aquí para poder ver cómo se puede resolver situaciones que se está bueno no se puede hacer pronto pero futuro pensado desde su estructura desde su forma tradicional porque eso sí es algo importante que los compañeros indígenas del sur tienen mucho todavía valoran mucho entonces yo creo que ese trabajo precisamente es el punto donde Sibú inaugura el mundo pone la luz y es donde Sibú inaugura en su inauguración usa sus asientos que es el asiento que estábamos viendo en la fotografía que puso el compañero Marcos por eso eso es un trabajo que está unido en búsqueda de una tal de alguna forma valorar su concepto tradicional de su identidad alrededor de todas estas situaciones importantes para la cultura de nosotros aquí podemos ver en el mapa esta región que engloba en este círculo todos los territorios del lado costarricense que son territorios indígenas Bribris y Cabeca como vemos entonces realmente la cordillera de Talamanca y las zonas aledañas donde entonces aquí tenemos Chinakichá el territorio Cabeca y luego aquí Talamanca Bribri y Talamanca Cabeca y vamos a hablar entonces de este punto aquí de Talamanca Bribri en realidad aquí del lado panameño habría que poner un pequeño un sector más porque también hay Bribris del lado panameño que por eso entonces son parte de la misma nación y eso nos va a llevar entonces a este punto que es el que mencionaba alí este es el territorio de Talamanca bueno este es un mapa realmente del Cantón pero prácticamente todo el distrito de Tebrat sí es es el territorio indígena Bribri y Cabeca y este punto en la parte alta del río Lari es el punto que se conoce como como Surayo y que es ese lugar de creación al que hacía referencia alí vamos a contar un poco más adelante cómo es la tradición oral sobre ese punto y de aquí entonces para Bribris y Cabeca es donde se origina el mundo donde Sibú crea el mundo pero de acuerdo a su tradición oral y de donde entonces se plantearía la extracción de este objeto que mostramos al principio del que Alí llamó el asiento de Sibú y que tiene a pesar de estar del otro lado de la cordillera y que nuestro proyecto se ubica en la región aquí de Buenos Aires que bueno que es contigua verdad es decir aquí está pegados Alitre y Cabagra y Ujarrás y sin embargo tiene una importancia generalizada creo que entre los que participan oyendo la charla hay varios compañeros y compañeras de Salitre me alegra mucho que hayan podido conectarse tenemos previsto que hubiera una cantidad de gente mayor conectándose hoy desde Salitre lamentablemente hay pasó un incidente y hay una sospecha de un contagio de COVID por un policía privi de Salitre que es de heredia y lo trajo entonces está en investigación entonces la gente prefirió como mantenerse más tranquila en sus habitaciones eso está en investigación veremos ojalá que Buenos Aires no se sume por fin a la lista de cantones con contagio y ojalá que sea una falsa alarma pero nos interesaba mucho también la referencia que compañeros y compañeras de Salitre puedan hacer nosotros por supuesto aquí exponemos algo que estamos trabajando no está acabado y por supuesto que las voces de todos ellos y ellas para nosotros es fundamental así que en el momento que quieran realmente decir algo rebatir algo que digamos decir eso no es así eso es de otro modo por favor háganlo para nosotros es muy importante bueno esta extracción Alice va a referir ahora a cómo fue su investigación con respecto a eso pero es algo que realizó esta señora Violeta se llamaba Eta Becker Donner ¿verdad? ella en el año 62 organizó una expedición a Talamanca ¿verdad? y oigan bien esto es increíble ¿verdad? es decir patrocinada con fondos de la UNESCO ¿verdad? un fondo muy muy raro ¿verdad? que tiene por supuesto un tono sumamente colonial ¿verdad? porque había un comité internacional de investigación antropológica y etnológica urgente ¿verdad? en la UNESCO y eso con fondo de esa comisión la señora Donner Becker Donner organizó esta expedición con la misión de recoger objetos de la tradición Biri Biri K. Becker para el museo el museo de Viena conocido como museo del mundo ¿verdad? en ese afán coleccionista de estos museos de sus tiempos ¿verdad? todavía en esta era muy colonialista donde la antropología fue por supuesto cómplice ¿verdad? pensando que había que ser como una especie de rescate ¿verdad? y los calificativos que tiene la expedición con respecto a Biri Biri y K. Becker es que realmente se están aculturando muy rápido ¿verdad? ese es el concepto dominante en la antropología de esa época es decir Occidente está subvirtiendo a todos estos pueblos destruyendo sus culturas hay rápidamente que hacer un rescate que por lo menos queden los museos y la gente pueda ver cómo era ¿verdad? es decir por supuesto que estos conceptos la antropología los ha criticado profundamente y ahora nos damos cuenta que la cultura es cambiante la cultura es dinámica cambia todo el tiempo ¿verdad? y a pesar de que los pueblos adopten cosas de otros ¿verdad? es decir ahí Doña Eta dice en algún momento que descubrió que realmente los biris habían cambiado su ropa de mastate que era de una corteza de árbol por ropa occidental y eso lo veía como un signo de aculturación y eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de cómo realmente reproducen desarrollan incluso su cultura simbólica ¿verdad? esto no tiene nada que ver entonces el concepto es muy diferente pero esta señora era antropóloga ¿verdad? como lo soy yo y como hay otros colegas aquí en la charla Doña Eta entonces organizó esta expedición aquí en un catálogo del Museo del Mundo de Viena que nos facilitó el compañero Jorge Grumberg que está oyéndonos vemos una foto de esa expedición ¿verdad? cómo sacan canoa un grupo de objetos para llevárselos al Museo del Mundo aquí este taburete lo vamos a ver en algún momento y en alguna de estas canastas supongo está el asiento este que mostramos al principio ¿verdad? porque también aquí lo vemos ¿verdad? junto con ese taburete de madera y este asiento que extrae de esta zona de Surayu ¿verdad? y que en una interpretación que no es solo de él pero hay un poco con ese sentido del fenómeno de la significación de buscar realmente el significado que tiene un objeto ¿verdad? ha consultado con las personas mayores en Talamanca y con mucha gente y han determinado realmente que este asiento que ya había una tradición oral yo cuando estuve en Talamanca en los años 80 la escuché ¿verdad? que decía aquí llegó una arqueóloga austriaca y entró con helicópteros y todo y se robó un asiento del sitio de Surayu se supone que en Surayu me están los asientos que ocuparon las personas que participaron en la creación entre ellos por supuesto Sibú y entonces han identificado que este realmente era ese asiento fundamental el asiento de Sibú esta expedición de Doña Eta es también patrocinada por Doña Doris Stone la cual ya no es directora del museo ya fue directora del museo hasta hasta final principios de los años 60 pero ya en el 62 ella ya no está en ese cargo pero si está en ese comité de la UNESCO y es desde allí que apoya y le da una serie de consejos a Doña Eta para para que realmente recoja una serie de objetos y haga una serie de indagaciones en Taramán ¿verdad? Entonces y aquí entonces le doy la palabra para que Alí nos cuente esta otra parte ¿verdad? que es cómo termina ese objeto ahí ¿verdad? en esta institución que es el del museo de Viena del museo del mundo de Viena contanos Alí Bien entonces bueno lo interesante antes de esto es este material está eran cuatro asientos importantes y los otros están ahí donde está el que usó para calentar el chocolate yo creo que Carlos y Marcos conoce esta narración ¿verdad? donde inauguró ahí están los restos de hecho nuestro ¿qué es que? Don Francisco García siempre hablaba de este asiento él siempre decía de hecho él fue uno de los que me planteó muchas veces de buscar dónde estaba porque él sabía que se lo habían llevado pero no sabía dónde estaba esta tiene varias historias porque esta es uno de los últimos artículos que yo estaba buscando o arte más bien perdón que estaba buscando porque también estuve buscando los que se habían llevado en 1885 más o menos acá de Talamanca la cuerda desnudo que están en Sonia pude localizarlo y yo realmente inicié a través a buscar estas artes más o menos a 96 es la primera documento que escribo para buscar dónde están en su arte esto es una foto que pone Marcos en la primera fotografía que hicimos a encontrar este Sibukura en el asiento de Sibukura en el museo de Bien el señor que está a la parte de Dutti es el director general de museo del mundo en Bien entonces yo desde el 96 más o menos vengo buscando este arte de Chavo y otros artes importantes que se llevaron de Talamanca y es único incluyendo este arte y Chavo lo pude localizar tres años atrás más o menos en el museo en Viena en Viena perdón en Smithsonian sin embargo esto hasta este principio del año pasado fue que vino el compañero Jorge Brunberg a quien agradezco por toda su ayuda pude hablar con él y porque ya tenía una referencia de que estaba en Viena en el arte de asientos de Sibuk y cuando hablé con él él fue el que me llevó a llegar hasta el arte y pudimos encontrarlo y llegué a esta foto pueden ver la primera vez que fue en octubre en la primera semana de octubre del año pasado que pude ir aprovechando un viaje allá y ir a visitar y verlo y tener el primer contacto con este es el asiento de Sibuk entonces es un trabajo que vengo haciendo iniciativa de nosotros realmente debo decirlo porque en estos proyectos no hay ninguna organización institución así a la par hasta ahora estamos tratando de hacer de que eso se puede ser un trabajo en conjunto con instituciones se puede involucrar pero todos los desde el 96 que vengo atrás de todos estos artes lo he venido haciendo solo en iniciativa de nosotros quien si me ha impulsado en el tiempo fue mi familia y siempre me ha dicho busque pregunte o si ha encontrado algo de hecho cuando encontré los del Sahu y otros artes de Smithsonian en Talamanca di varias charlas que yo las escuelas y colegios y a ellos les interesaba mucho sobre todo y este también ahora hay toda una actividad en Talamanca alrededor de ver la posibilidad de cómo repatriar estas cosas ya es un tema más largo y entonces es un trabajo que hemos venido haciendo desde muchos años para poder este enseñar a la comunidad y al país de la existencia de arte de nuestros pueblos que está afuera y que realmente de alguna forma lo hemos perdido lo hemos dejado olvidado pero que existe esto es un trabajo para los indígenas sobre todo para nosotros es muy importante porque es nuestra identidad eso lo hizo para inaugurar y donde tomó chocolate ¿verdad? entonces uno dice cuando lo narran cuando nos explicaba don Francisco y todo ello la gente mayor es algo que uno lo puede ver y palpar es sumamente importante es sumamente interesante y es impresionante verlo ahora y el trabajo ahora es como a través de esto encauzar nuevamente un nuevo modelo de relación y trabajo e entendimiento entre los pueblos indígenas y la sociedad en general a grande rasgo eso es es el trabajo que hemos venido y haciendo y este el trabajo que pensamos hacer ahora en adelante donde entra los compañeros de la universidad de bien el compañero lumbre a quien agradezco muchísimo por su apoyo realmente para llegar a esto es ver cómo podemos tener eso este arte en nuestro país en nuestra casa bueno quisiera decir que aunque la iniciativa de Alí realmente está encontrando como un nicho dentro del proyecto de Ucrea porque hemos entendido realmente que esto tiene un impacto para toda la nación bríbrica beca por lo tanto para Salitre y en Salitre hay una dinámica en torno a comprender la razón de los bríbris de estar ahí sus líneas familiares sus clanes y ha habido una situación que estamos investigando mi colega Sinia y yo Sinia que está conectada oyéndonos que hemos llamado fraude étnico que han surgido organizaciones que en medio del conflicto territorial ahora empiezan a asumir que pueden otorgar certificados de quien es o no indígena y esto ha confundido las autoridades judiciales lamentablemente en esas pequeñas organizaciones que son grupúsculos de personas participan incluso algunas personas indígenas y entonces venden esos certificados se los entregan incluso a finqueros no indígenas hay toda una situación muy grave que está sucediendo que estamos tratando de también desmarañar Sinia y yo y hemos encontrado realmente para decirlo en términos sencillos un pequeño cementazo que está ocurriendo ahí con comercio de tierras y una cosa muy grave con desfalcos muy importantes al estado todo esto lo estamos trabajando pero entonces todo este tema del origen de los clanes la legitimidad de los clanes ha tomado muchísima muchísima importancia tanto para Talamanca como para Salit evidentemente y como lo decía Alí incluso por la tradición oral que refiere realmente que cuatro pueblos ¿verdad? Briblis Cabecares Borucas y Teribes se originan en Talamanca entonces incluso para todos los pueblos indígenas de Buenos Aires y bueno ha aflorado esa idea que evidentemente la presencia de Alí por lo que refiero a algo que él me contó en el propio museo de Viena hizo que el propio director del museo don Christian Schickle Gruber espero pronunciar bien su nombre Jorge me corrige si no él mismo planteó la idea es decir como que ¿por qué estás aquí? ¿estás pensando en repatriar objetos? entonces no es algo realmente que Alí pensara de un principio pero es algo que evidentemente se presenta cuando alguien muestra un interés por algo que es de su patrimonio histórico ¿verdad? y sabemos que esto ha pasado en una dinámica de los museos en Europa Occidental todo el tiempo hasta los mismos pueblos europeos fueron saqueados los mismos griegos todas las las estatuas más importantes la Venus de Milo y Oro están en los museos de Francia y de otros países de Europa Occidental y los propios griegos han hecho reclamos para que se repatrien esos objetos pero han tenido que contentarse con réplicas de esos objetos mientras tanto entonces esto también como vemos nos toca ahora alrededor de esa idea digamos el apoyo de Ucrea es a una iniciativa que realmente sale de Alí es decir eso hay que reconocer es decir es algo que él empezó años atrás buscando el rastro de todos estos saqueos que han ocurrido en Talamanca del propio William Gabb a finales del siglo XIX bueno no es un saqueo pero que se llevó objetos que ha creado polémica y hay cosas en otros museos que él ha empezado a explorar y ahora últimamente bueno con este asiento de Sibú la mayor parte de ese trabajo que hizo Alí incluso su viaje a Viena ¿verdad? no es algo que haya financiado nuestro proyecto ¿verdad? nuestro petróleo acoge su iniciativa pero no va a costear realmente esta parte que ya él buscó otros medios pero sí señala una responsabilidad de la Universidad de Costa Rica realmente por responder algo ¿verdad? que tiene esta importancia ¿verdad? el propio Consejo Universitario cuando trabajamos con la Comisión dispuso una política que está ahí ¿verdad? que está aprobada que fue aprobada por el Consejo Universitario sobre la relación de la Universidad de Costa Rica hacia los pueblos indígenas y va en el sentido realmente de apoyar sus procesos autonómicos ¿verdad? y este es este es uno de ellos ¿verdad? y aquí es importante que la Universidad de Costa Rica se posicione no el Proyecto CREA el Proyecto CREA no va a poder financiar todo lo que va a surgir de esto y además la iniciativa va a trascender el tiempo por el cual va a durar nuestro proyecto ¿verdad? porque esto va para varios años pero es importante como ir posicionando esta temática en la Universidad de Costa Rica bueno aprovechando la visita que Jorge Grumberg que tenemos ahí desde Viena hizo en febrero a nuestro proyecto realmente peloteamos como decimos los chicos ¿verdad? realmente una serie de cuál podía ser el seguimiento de todo esto ¿verdad? y él tuvo una idea que exploramos y que está empezando a encontrar camino y que es interesante y es en una primera instancia ¿verdad? explorar la posibilidad de que el Museo de Viena preste los objetos que tiene de la tradición Bríbrica Bécar para hacer una exposición en Costa Rica y para eso evidentemente necesitamos un patrocinio y empezamos a buscarlo y tuvimos una reunión en febrero con Alí, Jorge y yo con Doña Rocío Fernández la directora del Museo Nacional la cual acogió con mucho interés la iniciativa y creamos bueno redactar un proyecto claro que la pandemia ha ralentizado todo el proceso y estamos todavía retomando todo esto pero la idea es que no para allá ¿verdad? pero para un plazo de dos tres años podamos ir pensando en organizar algo ¿verdad? que sea como una primera manifestación donde estos objetos incluyendo el asiento de Sibú el asiento sagrado para Bribris y Cabecares pueda estar ahí se pueda conocer y especialmente Bribris y Cabecares puedan ver ese asiento verlo en real ver algo que es de su tradición de su patrimonio histórico verlo ahí y a partir de ahí eventualmente empezar a articular pues la posibilidad de esa repatriación la idea de prestar los objetos para el Museo de Viena fue muy bien acogida por su director ahora entonces está esa posibilidad planteada la idea de la repatriación pero todavía no se ha formalizado implicaría también por lo que hemos conversado un posicionamiento también por parte de Alí y por parte de otras personas Bribris y Cabecares con respecto a qué significa la repatriación si la repatriación realmente significa que el Museo Nacional se va a apoderar del objeto y lo va a meter en una bodega ¿verdad? o si efectivamente repatriar un objeto sagrado y este surayum significa restituirlo y ponerlo otra vez en su lugar de origen eso es una discusión grande que habrá que hacer en su momento y que es importante pero aquí lo que queríamos plantear era el necesario respaldo realmente de la Universidad de Costa Rica en esta dirección vuelvo un poquito atrás a esta imagen la de Talamanca y la de este sitio de Surayum para hablar rápidamente y ya para ir cerrando nuestra intervención al respecto es decir aquí hay una historia muy importante que cuentan Bribris y también Cabecares cuando uno va a zonas como Chiripó los propios Cabecares de Chiripó refieren Surayum como su lugar de origen y refieren la misma tradición la misma historia la historia hay que decir para ellos es una historia con H mayúscula ellos la consideran realmente como lo que sucedió en su tradición sagrada y significa que en este punto este es punto para Bribris Cabecares es el centro del universo el centro del mundo ahí es donde Cibú se sentó y terminó la creación del mundo realmente la creación del mundo es un concepto particular porque no es como en la Biblia que realmente todo se crea de una vez es un proceso de transformación de un mundo que era diferente y se transforma en un mundo que puede ser habitable por los seres humanos y ahí entonces se termina la creación con el primer amanecer el primer amanecer que se llama Peñine y que es el concepto que tiene la revista de ustedes allá los filólogos y lingüistas que tomó ese nombre de ahí y es el nombre del primer amanecer el amanecer de todos los días es como amaneciste pero este amanecer que es el primero del mundo es Cañina ocurre en ese momento ahí se hace una gran fiesta ahí se crean los clanes y ahí hay una repartición de los clanes en el territorio alrededor de este lugar se crean los clanes hay unos clanes que están más cerca de Surayo y otros en lugares aledaños entonces hay una dinámica ahí importante una parte de esa investigación va en el sentido de pensar por qué en Talamanca puede haber entre 60 y 70 clanes con nombres específicos muchos de ellos señalan lugares de origen y en Salitre por ejemplo hay 9 no están todos representados ahí entonces eso es parte de la investigación que también Ali y yo hemos empezado con esto y me voy un poquito más adelante para mostrar es decir la creación del mundo para los Bribris y Cabecares se trata de la construcción de una casa de una casa cónica como la que tenían las personas emblemáticas en el pasado en el siglo XIX todavía se ven se han reconstruido algunas con un sentido simbólico pero la gran vivienda y no pensé en poner la foto de don Antonio Saldaña el último gru frente a su usuré porque es una usuré gigantesco y este pero el mundo tiene esta forma es una forma cónica donde se detalla la construcción de este de este de esta casa verdad como se pone el primer poste en el centro luego se quita cuando se ponen las vigas verdad y todo y este y que bueno que muchos muchas personas han explorado esta significación este es un cuadro que muestra digamos como conceptualmente todos los nombres del universo verdad todo el recorrido del sol todo el lugar del universo que los Bribris y Cabecares ubican con nombres específicos y con características particulares verdad los lugares interesantes o particulares y peligrosos como el lugar detrás del sol donde nace el sol donde están las enfermedades lugares detrás de donde se acuesta y debajo de la vivienda esto lo han representado muchas personas esta es una representación que hace Alfredo González verdad mostrando decir porque los primeros seres que participan están asociados también con animales esta figura de aquí es la de Sibú como aparece a veces en las balsas de curación que hacen Bribris y Cabecares verdad y los animales que participan o los seres sagrados que participan en la construcción de la casa y esta es otra representación de Luis Porras verdad el proyecto Gironday donde muestra digamos que realmente en la conceptualización de Bribris y Cabecares ese rancho también tiene una continuación hacia abajo arriba y abajo hay mundos arriba y mundos abajo con capas todo tiene todo tiene nombres y todo refiere como una tradición mística particular y esto se relaciona entonces con la creación de los clanes para una muy breve explicación para los que no conocen esto bien decir nada más que en la tradición Bribris y Cabecares los clanes son clanes matrilineales es decir que la pertenencia a la familia que es el nombre del clan se da por la madre aquí lo represento con colores entonces donde vemos todos los que se derivan de una mujer aquí este círculo verde hacia abajo son del mismo clan hombres y mujeres solo que son solo las mujeres las que reproducen la pertenencia al clan entonces aquí lo vemos por ejemplo este hombre ya su descendencia no es del mismo clan el hombre el hombre no hereda esa pertenencia solo lo hereda la mujer y aquí lo vemos con esta persona en rojo entonces esa es como la dinámica y no voy a explicar esto porque sería un poco complicado ahora pero digamos eso hace una conformación social de Bribris y Cabecares donde ellos se refieren con nombres de parentesco específicos reconociendo quienes son parientes y quienes no y en función también de clanes que están asociados que entonces hay clanes que son familias entre sí y clanes que no lo son los clanes los clanes que no son familias son dentro de los cuales se pueden hacer matrimonios pero mientras que los clanes entre sí o los clanes familias entre sí no pueden no pueden casarse entre sí entonces hay toda una dinámica social particular alrededor de esto de la cual deriva entonces la pertenencia indígena es decir los Bribris son los que descienden de mujeres que tienen clan un clan con un nombre particular y ese es como un posicionamiento que en Salitre ha tomado muchísima importancia a raíz de toda esta dinámica de lo que llamamos sin ello el fraude étnico de toda esta dinámica de vender títulos de dárselo a cualquiera y lamentablemente no es una sola organización son varias en varios territorios y ahora esto ha sido una cosa tan terrible como que hay una pequeña organización en Salitre por ejemplo que le otorga a un terrateniente de Purré un título diciendo que es indígena huetar ¿verdad? y entonces con eso se defiende para reclamar tierra ¿verdad? y para acusar a otra persona de usurpador es decir es una cosa terrible es parte de ese conflicto que estamos trabajando y es parte de eso que estamos entonces por lo cual hemos pensado que este trabajo de investigación que hace Alí con el que yo participo ha sido tan importante yo quisiera plantearle Alí que se refiera a algo importante aquí que es la relación de los clanes con la parte territorial ¿verdad? entonces se refiere a veces que los clanes tienen como territorios específicos de hecho por eso en Surayo hay muchos toda esa parte de la cabecera del río Lari hay lugares y con los nombres específicos de la línea familiares ahora por ejemplo hay un lugar especial de los y uno va y es nuestro lugar hay un lugar especial de la Unihuac donde está desde la línea de la familia que nace para hacer arte como un y hay lugares de por ejemplo de Ñanihuac de Olorihuac todo tiene sus lugares ¿verdad? y todo todo está ahí alrededor de la cabecera del río Lari donde está Fraño todo está ahí la cosa que dentro de eso es importante en el sur que he venido trabajado porque a veces a nosotros nos enseña en español una cosa que tal vez voy para allá y en español va por otro lado siempre se ha dicho la palabra por ejemplo en 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 dueños de tal del árbol lecho por ejemplo del poste central una de las cosas un ejemplo de las cosas de eso univa dueños del lugar de barro o sea la palabra realmente en esta lengua en nuestra lengua en nuestro conocimiento ese wax si es cierto que se puede traducir como dueño en algunas cosas pero en este concepto en ese sentido no es dueño es realmente se refiere a que uno es parte o elemento exactamente de X cosa por ejemplo en el caso mío yo soy seuribar y la gente lo ha traducido como dueño es de poste central y realmente si por extensión la palabra se si es poste verdad pero el origen de la palabra o el principio realmente que quiere decir esa frase no tiene que ver con poste tiene que ver con el hecho de arborias y no significa que nosotros somos dueños de los hechos de arborias sino significa que somos hechos del mismo elemento de ese hecho verdad no somos dueños somos parte entonces ese cambio en nuestra lengua es muy diferente entonces cuando a mí me dicen usted es el dueño es una cosa pero si yo si soy parte de estas cosas es otra son entonces esas son de las cosas que nosotros que yo trato de tratar trato de trabajarlo con los compañeros y compañeras ahí en el programa entonces todos esos lugares tienen su línea familiar Univar por ejemplo en el sur precisamente en Salita hay muchos pueblos muchos compañeros que son Univar compañeras Univar eso es de la línea familiar se diría por mamá se dice el clan o la línea lo transmite la mamá se adquiere a través de la mamá entonces ahí hay muchos compañeros y compañeros de esa línea Univar y este lugar especialmente está en la cabezada del río Lari y así varios a grande rasgo porque yo creo que nos hemos robado mucho rato de tiempo y es más o menos lo que estamos tratando de desarrollar en este proyecto y el aporte de los MIA como parte de la escuela en este proyecto nada más recordar como ya que Ali menciona el clan Univar el clan de Sergio Rojas la lucha por la recuperación territorial en Salit y terminar simplemente con esta imagen de toda esta región y pensando entonces que esta investigación que se centra que pareciera centrarse en un pequeño objeto de Surayun realmente reviste como una importancia fundamental para toda esta territorialidad Bríbrica Bécar y más allá si nos atenemos a la historia que refieren en Talamanca sobre el origen de los cuatro pueblos a partir de ahí creo que con esto cerramos aquí nuestra participación por el momento para escuchar sus comentarios y preguntas gracias huiste 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 Marcos darles las gracias por que suerte que tenemos la posibilidad de tener esto grabado porque todos estos testimonios de todo este trabajo que hace un equipo muy grande como nos mostró Marcos al principio y todo este trabajo de catalogización si se puede decir de allí de recuperar por lo menos de encontrar de poder saber dónde están esos elementos de la cultura Bríbrica Bécar pues es una maravilla yo quería nada más a Marcos decirle creo que me oíste mal yo decía que sos uno de los grandes expertos en temática indígena porque no te quiero más representar con lo de las lenguas pero y allí querías preguntarle porque es tan importante este trabajo que yo he visto allí ir haciendo a lo largo de los años de recuperación si la universidad de Costa Rica te ha apoyado en algún sentido por lo menos con los permisos con cosas de salario me imagino que sí eso es algo debo reconocer y ahí me disculpo que sí digamos de alguna forma el apoyo de la universidad en darme permiso en ir eso sí siempre ha estado y yo en el documento que estoy escribiendo sobre esto siempre lo reconozco dar permiso y en caso de del viaje a Smithsonian sí me aportó a través del fondo que da la universidad para cuando a uno lo invitan verdad y el fondo para eso sí me apoyó la rectoría a través de la vicepresidenta mucho en eso un poco pero eso digamos pero ya sí y el permiso y en caso de bien así solo fue el permiso porque de ahí si no no entonces yo le voy a pedir a a a don Antonio si está por ahí que nos iba a decir para dar la palabra a las personas que están que quieran participar que quieran preguntarles a don Marcos y a don Ali claro pueden usar la manita con la manita y a don Ali Irene pidió la palabra gracias bueno y beskena mis beskena si si bubekime la vea si bote sasalt claro vea maestro De verdad, gracias. Como cada día es un enorme aprendizaje. Es algo tan impresionante que llega hasta el alma. El alma que somos. Es que quiero agradecerle mucho a la profesora María Marta Camacho, que ella es de preescolar y ha sido directora de la Escuela de Formación Docente de la UCR, que ha sido mi mentora, profesora de tesis, colaboradora, y ella fue la que me dio la información de que estaba hoy esta excelente ponencia. Lo valoro en el alma y lo agradezco de corazón. Maestro Alice me conoce, sabe con toda humildad un poquito cómo estamos y cómo es el caminar en estos pueblos. Él sí sabe mucho, yo el poquito caminar en los pueblos, es decir, y agradecer también al maestro que estaba dando la ponencia, olvidé el nombre, disculpen, y valoro mucho el trabajo. De hecho, lo que estaba desde un principio era eso, de cómo se hacía para repatriar un algo tan simbólico y tan real en nuestros propios pueblos, de las historias verdaderas y de la realidad de nuestras culturas. Gracias a Dios que ya ahí me fueron respondiendo, pero desde el principio eso fue como lo primero que yo sentía y lo primero que hasta que hartía en el corazón. Y agradecer, maestro, porque eso es un, como digo una amiga, como un bálsamo a nuestra alma. Y bendiciones. Gracias. Si virus, si virus, si virus, si virus, si virus, si virus,о pegar en el corazón. La vi,esty virus, si 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 virus, no. ¿Si alguno quiere responder a la compañera? Sí, no, ella decía, yo le estaba diciendo que muchas gracias y que por su participación, gracias. Ahora dejo la carroza. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Realmente quedé encantada de la presentación. Por cierto, yo tengo por ahí, lo abrí, la foto. No sé si es Antonio Saldaña, pero sí es uno de los usuarios, una foto de un usuario de 1905, donde se ve las proporciones gigantescas de esas construcciones. Mi pregunta iba sobre todo dirigida a Ali, pero claro, no quisiera desaprovechar si Marcos sabe algo, que al principio Ali comentó que también hay un cierto malentendido cuando se habla de derechos territoriales. Y quisiera ver si quizás puede elaborar un poquito de cómo se relaciona esta idea de los derechos territoriales con la idea de los clanes. Es precisamente en la parte final de la palabra, digamos. Porque en un concepto, por ejemplo, yo no soy dueño de la tierra. Yo no soy dueño de ese lugar. Por esa mente, cuando yo soy Sibriwak, hay un lugar que se llama Sibriwak. Nosotros nacemos ahí, se dice que ese es el lugar. De hecho, si yo quiero ir en este momento a visitar esa parte de la tierra de la capital de Arlari, nadie me puede limitar no a entrar. Pero si yo quiero entrar, por ejemplo, en un lugar que supuestamente es, que es de, por ejemplo, que te digo, digamos, de Orlariwak, la tierra de ahí, yo tendría que preguntarle a algunos miembros de ellos, ¿verdad? Pero entrar a Sibriwak, no tengo ninguna restricción. Yo puedo entrar y puedo llegar a donde están esos lugares, ¿verdad? Pero yo no soy dueño. O sea, no podemos confundir la palabra de dueño, ¿verdad? O propiedad. O sea, yo soy el que mando. Tengo ejerzo derechos sobre eso. O no sé, ejerzo posición sobre eso. Que pensar un lugar donde es igual que yo. Soy parte de eso. Entonces, tengo que visualizar eso como parte de eso. Yo soy parte de la tierra. No soy dueño ni ejerzo sobre la tierra. Esas son las conclusiones que hacen. El problema es que ahora, como muchos de nosotros, y obviamente por las formaciones y todo eso, si ya se ha influenciado en ese término, de hecho, hasta ahora estamos reconociendo un poco, tratar de entender bien esto otra vez. Pero, digamos, la gente mayor, me recuerdo de mis padres y mis tíos y mis abuelos, yo hablaba de ese concepto porque no somos dueños. Nunca somos dueños de nada. Somos parte. A partir de ahí, por ejemplo, en la parte que yo trabajo, en la parte legal, con el policial, es eso. A partir de ahí es entender de que cada vez que se habla sobre eso, sobre derechos sobre tierra indina, ¿cómo le dice usted de derechos sobre tierra indina? Y lo primero que dice es que esa tierra ahora es suyo. ¿Verdad? Usted es el dueño. ¿Verdad? Entonces ya empezamos con estos problemas. ¿Verdad? Y se elimina el sentir el valor tradicional. Y yo he visto mucho de esa situación en las comunidades. Es más o menos, digamos, en la punta donde está esa idea para buscar un mejor emprendimiento. Bueno, quisiera, vamos a aportar algo a lo que plantea Alejandra. Alejandra es la historiadora que está trabajando en el proyecto Ucrede. Y ha hecho una investigación muy interesante, casualmente, a partir de censos de antes, de los años 40, sobre la población de todo Buenos Aires. Y para un poco desentrañar realmente cómo son, cuáles son las legitimidades que podríamos derivar de eso con respecto a la territorialidad. Porque es realmente la discusión grande que hay con nuestro proyecto. Y, por supuesto, en todo esto se manifiesta también en ese sentido, esa reivindicación identitaria. ¿Verdad? Sin embargo, bueno, lo que aporta Alí en esa dirección creo que va a ser fundamental. Tal vez en Salitre no se ha planteado de esa manera como asociar realmente que los clanes tienen derecho a esta parte del territorio. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en Kabagra sí lo hemos visto. En Kabagra sí hay como una discusión muy fuerte. ¿Verdad? Y vamos a tener que abordarla de alguna manera que asocie realmente la territorialidad con clanes específicos. ¿Verdad? Entonces, creo que esta parte de la investigación a partir del concepto que hace Alí va a ser muy importante. Realmente para desentrañar realmente cuál es la asociación que hay del nombre de clan con una territorialidad. ¿Verdad? Porque sí existe. Pero existe más en un sentido simbólico. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quería atrever a Alí. Bueno, ¿otra participación? No, no hay nadie más. Bueno, bueno, pues ha sido yo creo que todos los que hemos participado estamos encantados de haber tenido este recuento de trabajo, de investigación. ¿Sí? ¿Había alguien? Hay dos ahora. Nada más una consultita, perdón. Claro. Que de verdad el agradecimiento y de la sensación pues no recordé preguntar. ¿Cómo se puede acceder a la grabación o si hay alguna posibilidad de acceder a la grabación? Poli, o este Marcos, y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a usted. Nada más me muestro. Gracias a usted. La encontré finalmente, ¿verdad? Ah, qué bien. Aquí está la figura de don Antonio Saldaña, el último gru de Talamanca. Y como podemos ver, la dimensión de ese rancho, ¿verdad? Que no sé, mínimo unos 20 metros tenía. Porque Antonio Saldaña tenía la fama, según la tradición oral, de ser un hombre grande. Para ser gris. De ser por lo menos metro ochenta, un poco más. Entonces ahí podemos darnos una idea realmente de la dimensión de ese rancho. Muchas gracias a todos por escucharnos. Tal vez para cerrar, Alejandra, creo que... A los colegas de lingüística por esta participación. Nada más para cerrar, creo que Alejandra quiere decir algo. Bueno, era otra pregunta, pero en realidad... Bueno, una de las cosas que hemos estado discutiendo es justamente esas relaciones entre distintos grupos indígenas. Y me queda un poco la duda de si pensamos ya no en clanes, cabécares y bribes, sino en qué medida hay presencia también. Si pensamos que dentro de esa visión del origen del mundo son borucas, nazos, bribes y cabécares, que conocen ustedes sobre la existencia en algún momento de clanes burucas que tengan algún vínculo y la existencia de clanes nazos que tengan también algún vínculo con esta historia del origen. Tal vez, y si voy a responder en parte, tal vez a Lee agrega algo, ¿verdad? Es decir, esa, bueno, es la tradición de la que habla Lee, ¿verdad? Hay una historia en la tradición oral de los bribes y cabécares sobre su origen como bribes y cabécares, pero también cómo realmente los teribes y los borucas cruzaron la cordillera, unos en forma de monos colorados y otros en forma de chanchos de montes, ¿verdad? Y eso habla de estos cuatro pueblos, ¿verdad? La parte sorprendente desde el punto de vista etnológico, para mí, es especialmente el hecho de que si los teribes sí se sabe que se originan en la zona de Talamanca, hoy día en la zona de Panamá, lo que ellos llaman la cordillera central, sería la continuación de la cordillera de Talamanca, pero entonces sí lo sabemos, son pueblos que están muy cerca, pero los borucas no. Sin embargo, a raíz de retomar esta historia, he hablado con algunas personas borucas, ¿verdad? Y Magali Lázaro, una compañera de allá, me decía que en su familia sí le habían referido desde la propia tradición oral boruca esa historia, ¿verdad? Y que ellos tenían como un recuerdo, una historia ahí que va dando vueltas de generación a generación de un origen de ellos en Talamanca, de un origen ligado al origen de los ríos y cabécares. Entonces, es algo que hay que explorar un poco más. Pero sí quería decir otra cosa, ¿verdad? Y es que el asunto de los clanes, por el momento, es realmente un asunto más exclusivo de bríbris y cabécares. Porque los sistemas de parentesco, tanto de los teribes como de los borucas, no son matrilineales, son lo que llamamos en antropología bilaterales. Es decir, que la pertenencia a la familia se da tanto por madre como por padre. Entonces, por lo menos en un sentido de clan, como el de los bríbris y cabécares, no. Como que es exclusivo, solo la madre lo da. O sea, yo puedo tener un padre muy carga y todo, pero no, nada que ver. Es mi madre la que me da el clan, ¿verdad? Para ser bríbris, para ser cabécares, hay que ser hijo de una madre o hija de una madre, bríbris o cabécares. En cambio, para ser teribes, para ser program, como dicen allá en Terra, la descendencia se reconoce por padre o madre. De hecho, el trabajo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, haciendo una base de datos de todos los pacientes de teribes y program, que es una base de datos que tiene como 5.000 personas que resguarda el tribunal, y a partir de la cual, entonces, se va a hacer una serie de trabajos en los que está investigando la compañera Denia, que estaba hace un rato conectada en Ucrea, y es reconociendo descendencia por padre o por madre, uno o el otro, cualquiera. Para los burucas es parecido, es uno o el otro, no es algo como que es exclusivo de una línea. Los bruranes a veces hablan de clanes, ¿verdad? Y eso es algo que yo investigué en otro proyecto anterior a este, que era sobre sistemas de parentesco, y entonces hice un poco de trabajo de campo allá en la zona de Panamá, y trabajé sobre el sistema de parentesco de los teribes en Panamá, y realmente ahí me di cuenta que no, nada que ver, ¿verdad? Porque en la terminología de parentesco, si es radical, cuando es así, cuando es por clan, realmente hay una diferenciación muy fuerte de las ramas laterales, ¿verdad? Mientras que cuando es bilateral, entonces, por ejemplo, todos los primos de un lado y del otro se llaman igual, ¿verdad? En cambio, como vimos en el gráfico, no lo voy a volver a poner, pero sí hay una diferenciación de primos según su filiación de acuerdo al origen materno, ¿verdad? Entonces, eso para teribes ni para burucas existe, ¿verdad? Es decir, dichosamente también don Adolfo había hecho un trabajo a partir de la lingüística, ¿verdad? Que era realmente recoger los términos de parentesco del sistema buruco. También lo hizo el sistema teribes, y entonces yo usé sus datos para corroborar la información que él tenía de terra, y la corroboré ahí en la zona de Panamá. Sobre los burucas había algo, porque eso ya mucho se ha perdido, pero sí pude darme cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Realmente son sistemas de parentesco bilaterales. Entonces, más bien, vívides y cabécares son como una excepción, ¿verdad? Es algo muy interesante. Es decir, y en términos general, en los pueblos chichenses, son muy pocos los que tienen una filiación matrilineal. Así, la mayoría son realmente sistemas bilaterales, y solo puede haber, tal vez uno, que se sospecha, o que sospechamos que puede haber sido patrilineal, que es el huetar, pero la información no es mucha, entonces esto está en tu lugar. Bien, muchas gracias entonces de nuevo, y bueno, muchos éxitos con el proyecto Marcos de Alejandra Lee, y bueno, esperamos vernos pronto de nuevo. Gracias, gracias a todos. Gracias, don Jorge, por visitarnos. Sigo aquí, mi. Es que, que sirve. Sigo aquí, mi. Gracias. Gracias. Gracias.